Estamos esta mañana en Valparaíso, salió Ortega a darle de cabeza, el gol es de Domingo Arevalo, dirigió Pablo Pozo, 4.446 personas, fueron dos jugadores expulsados, el cuadro de Wanderers tuvo problemas. Esto es una niñería de Cristian González, Pozo debió haber expulsado por esta agresión en contra del Coca Mendoza, sin embargo en el segundo tiempo con una acción parecida se fue expulsado el jugador de Guachipato. Luego el turno para Renato Garrido, así y todo Santiago Wanderers de local con ocho jugadores menos de lo que habitualmente lo hacen, venció el cuadro de la ursina. Y yo vi a un Guachipato sin querer meterme en eso porque no me corresponde Timorato desde un comienzo, porque ellos específicamente venían con dos delanteros, pero fue uno. Eso en el fondo quizás nos facilitó un poco las cosas, pero lo más importante es el sacrificio de todos los muchachos y estoy contento porque hay muchos jugadores jóvenes que jugaron hoy y nosotros sabemos que siempre la pecamos y hicieron un buen trabajo y es el esfuerzo todo.